¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y ojo porque ya estamos de celebración, hoy es 23, 23 de diciembre, mañana es Nochebuena, pasado Navidad, como se suele decir, y ya estamos metidos dentro, dentro, dentro de las Navidades. Quiero deciros también que este es el último vídeo que veréis en 2018, ¿vale chicos? La semana que viene, aunque todavía sea 2018, no habrá vídeo porque estaré preparando el vídeo especial 30.000 suscriptores para empezar el año 2019 con toda la fuerza y ganas. Por otro lado, quiero daros también las gracias a toda la gente que me habéis apoyado en mi nuevo canal. Para la gente que no sepa que hay un canal nuevo, pues me he creado un nuevo canal llamado Knife Spain, en el que encontraréis reviews de todo tipo de navajas, pero con limitaciones, ¿vale? Mi prioridad son las novedades, ¿vale? Las novedades según salgan, espero tenerlas todas, las ediciones limitadas y las mejores navajas y con más calidad del mercado, ¿vale? Voy a recordar, porque me lo habéis dejado en los comentarios, que no voy a hacer, no voy a hacer, y creo que no va a cambiar mi decisión, no voy a hacer vídeos sobre multiherramientas. Esa es la decisión, la he tomado. No quiero, ¿cómo decirlo?, reseñar modelos que tengan nada que ver con Victorinox, es lo que me apetece, y no va a haber multiherramientas en el nuevo canal, ¿vale? Eso quiero que lo respetéis, creo que lo he explicado varias veces, y ya está. Pues no me enrollo más, y hoy vengo a hablaros de una Victorinox muy, muy, muy rara. De hecho, creo que no hay, de esta versión, no hay ningún vídeo en YouTube, y creo que la gran mayoría de vosotros ni siquiera la conocéis. Vengo a hablaros, tengo aquí la chuleta, porque el nombre es impronunciable, de la Arkatan Tentera Malais, que es ni más ni menos que la navaja del ejército de Malasia. Así que no me enrollo más, y os dejo con el vídeo. Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí, y como veis, viene presentada en esta cajita de cartón, que seguro que algunos diréis, pero ¿qué presentación es esta? Bueno, tranquilos, porque esto no lo fabrica Victorinox, Victorinox solo fabrica la navaja, ¿vale? Pero bueno, aunque sea una cajita de cartón bastante mala, a mí me parece muy curioso cómo el ejército de Malasia entrega la navaja a sus soldados, ¿vale? No sé, te daos cuenta que es como una especie como de kit, entregará la ropa, no sé qué más, y esto lo da así, toma, ah, la navaja, para que no te hagas daño, o para que no te maten, ¿no? Entonces me parece realmente muy curioso, no sé, a mí me ha gustado. ¿Qué queréis? ¿Es para un soldado? ¿Qué queréis? ¿Que le ponga un lacito rojo o algo? No sé, bueno, a mí me ha gustado. Aquí podemos observar cómo trae escrito multifunción, pocket knife, o sea, navaja de bolsillo o navaja multifunción, con las palabras untuk tentera darat, que eso significa para el ejército, ¿vale? Así que navaja multifunción para el ejército. Esta numeración he estado investigando a ver qué sería, pensando que podía ser como el National Stock Number de la KCU, de la navaja del ejército de Estados Unidos, que para la gente que no la haya visto al final del vídeo, le dejaré un enlace, ¿vale? No lo he sacado nada en claro, a mí me parece que sí, pero no tiene las mismas siglas o la misma estructura que el National Stock Number. Este vídeo, por desgracia, no va a tener tanta información como el de la navaja del ejército americano, porque no hay información, o sea, no he encontrado, por mucho que he buscado, no he encontrado información, información, o mucha más información, acerca de esta llamada, que es que se llama, que da la risa, yo tengo que mirarlo, en serio, ¿eh? Pues, ¿qué queréis que os diga? ATM, llamada Arkatan Tentera, Malasia, que es ejército de Malasia, ¿no? Algo así, traducido más o menos. Sí, Fuerzas Armadas de Malasia, sería exactamente la traducción. Así que, vamos a abrirla, como veis, el vídeo no está improvisado, pero es que el idioma de Malasia no lo controlo nada de nada. Así que, vamos a sacarlo de la caja y ver qué esconde esta cajita de cartón. Chicos, fijaros en la presentación, que a mí me ha vuelto loco, en serio. O sea, en serio. Mirad, o sea, me encanta. Repito, es una navaja para el ejército, no va a venir en una caja de nylon o en una caja de cuero, no sé qué historias. Vamos a adentrarnos lo primero en la funda, ¿vale? Claro, a ver, las comparaciones son odiosas. O sea, mirad qué funda. Aquí tengo la de Víctor y Nos, ¿vale? Para que la comparéis y tal. Mirad qué funda, pero bueno, es lo que hay. O sea, no puede gastarse ahí el ejército de Malasia tanto dinero en una fundita. La verdad es que no está mal, ¿eh? Os digo una cosa, es muy resistente. Muy resistente. Y bueno, quizás el diseño no lo ha hecho el de Zara, ¿vale? Pero la verdad es que me gusta. Como veis, tiene amarre para el cinturón, tiene un amarre ancho para los cinturones anchos del ejército, se puede colocar en dos posiciones, creo. A ver, me gusta bastante. Viene con velcro para que cierre mejor y además viene con un corchete. El diseño no es lo mejor, pero es una funda bastante rígida, pero a la vez flexible. Y la verdad es que creo que es bastante resistente. Para guardar la navaja, pues es lo que hay. Vamos a coger lo que nos interesa de verdad y es esta, os aseguro, maravilla, ¿vale? Porque a simple vista nos puede parecer una Outrider, pero por así decirlo es una Outrider modificada, ¿vale? Lo primero que nos llama la atención son sus cachas en camo digital, que es lo que, vamos, o sea, es la caña. O sea, es por lo que ha enamorado a muchísima gente esta navaja del ejército de Malasia, ¿vale? En el centro podemos observar el escudo de las Fuerzas Armadas de Malasia, pero bueno, el camo digital me encanta, chicos, o sea, me encanta. Y me ha parecido muy curiosa. Es verdad que la del ejército americano tiene su particularidad, tiene algo que nos encanta, yo creo que por ser americano, pero es que esta, o sea, me parece brutal. Os digo, está basada en una Outrider, de momento ya me parece lo más épico que existe, puesto que, como muchos sabéis, la Outrider tiene tijeras, chicos. Entonces, hablamos de una navaja para el ejército con tijeras, y eso ya me parece, vamos, lo más. Tiene 14 funciones, al igual que la Outrider, pero la diferencia con la Outrider es que esta lleva destornillador Philips y la Outrider no. Por lo tanto, me parece, pues, la verdad, una sabia decisión el implementar en un Philips la Outrider, porque quieras que no le saca corchos, pues yo creo que en el ejército que se va a usar realmente poco. Pasamos ahora a ver esas 14 funciones de esta ATM y comenzamos, como siempre, por su hoja grande. Ahí está. Y lo primero que nos llama la atención es que salta el seguro. En este caso, seguro Slide Lock. Ya sabéis, el de deslizar y cerrar, ¿vale? Aunque desde el 2017, sabéis que Victorinox ha implementado en todas las navajas de catálogo el Liner Lock, el de pletín aquí dentro. Para muchos más seguro, bueno, este no me parecía nada inseguro, por así decirlo. Y lo más importante o lo que más nos llama la atención es el color de sus hojas, ¿vale? Ya que lleva el acabado Black Oxidate. Ya sabéis que es un tratamiento que se le da al acero para que no se oxide y, además, al ser de color negro, pues tu enemigo no te ve en el campo de batalla. Sabéis que muchas navajas tácticas tienen este acabado y la verdad es que lo hace muy... Iba a decir bonito, no es bonito porque es verdad que refleja un poco raro, pero las hace diferentes, ¿vale? Recordemos que son navajas para lo que son. Son, llamémosles, tácticas, ¿vale? Así que vamos a cerrarlo. Como veis, destiñe un poquito, pero eso es al principio porque, obviamente, esta ATM está sin usar. Vamos a cerrar. Cerramos de esta manera. Ojo, a la hora de cerrar. Y pasamos a ver otra de sus funciones y herramientas, que es la sierra para madera. Ahí la tenéis, chicos. La verdad es que, bueno, como sabéis, la New Soldier también tiene sierra para madera y yo creo que se basaron en ella, obviamente, para hacer esta ATM. Bueno, ¿qué decir de la sierra de madera que no sepáis? En este caso, no lleva bloqueo, ¿vale? Cerramos y pasamos a ver lo que me parece súper epiquísimo en una navaja del soldado y es las tijeras. Es la primera vez que me encuentro una navaja del soldado con tijeras. No sé hasta qué punto pueda ser utilizables o no en el campo de batalla, ¿vale? Pero, no sé, me parece muy curioso y por eso he querido haceros el vídeo de esta ATM. O sea, ¿en serio? ¿Una navaja del soldado con tijeras? ¿En serio? ¿De verdad? No sé, me ha parecido muy, muy curioso. Cerramos. No, 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 no. No, no, no. No cerramos, no cerramos, que si no, no puedo. No cerramos y pasamos a ver una herramienta que sí que creo que puede ser utilizable y es el destornillador Philips largo y además estrechito, ¿vale? Aunque como ya habéis visto, por aquí lleva otro. No sé hasta qué punto sea realmente necesario otro Philips, ¿vale? Pero bueno, si lo han hecho, entiendo que sea necesario, vamos. ¿Por qué no? Porque este tipo de diseños están muy estudiados para que luego realmente sean utilizables para la función que se ha fabricado, ¿no? Así que, destornillador plano, perdón, Philips pequeño, cerramos, cerramos las tijeritas y pasamos a ver las siguientes herramientas que aquí tendríamos el archiconocido abrebotellas con destornillador plano y también viene con desaislador de cables, como estáis viendo, ¿vale? Ahí está. Cerramos y aquí tendríamos, pues otra de las herramientas más comunes, el abrelatas de Victorinoff con destornillador plano pequeño. No me digáis que no es bonito el camuflaje este camo, ¿vale? O sea, me parece brutal el camo digital este, ¿eh? Me parece brutal el camo digital. Cerramos y nos vamos a la parte de atrás donde tendríamos el punzón escariador, en este caso con ojal, ¿vale? Cerramos, la diferencia, la única diferencia, aparte de obviamente las cachas y el color de las herramientas pero en funciones, la diferencia principal con la Outrider sería la Outrider lleva sacacorchos y este lleva destornillador Philips, obviamente mucho más utilizable este destornillador Philips que el sacacorchos. Y las últimas tres funciones que tendrían serían el palillo de dientes, que lo tenemos aquí, la anilla y las pinzas multiusos. Como dato curioso deciros que existe una edición anterior a esta que llevaba las cachas en camuflaje, ojo, no camo digital como esta, en camuflaje, y que sus herramientas no llevaban tampoco el Black Oxided, ¿vale? Eran simplemente en acero inoxidable. ¿Yo qué queréis que os diga? Obviamente me gusta muchísimo más esta versión de la ATM. Recordad cómo se llama, ¿eh? Arkatan Tentera Malais. Esta ATM es una edición rara y muy difícil de conseguir. Daros cuenta que, como ya os he dicho, solamente se fabrica para el ejército de Malasia y es el propio ejército el que suministra la navaja a sus soldados. En teoría, en teoría, no está a la venta o no se puede vender. Y diréis, bueno Marcos, ¿y tú cómo la has conseguido? Bueno, pues yo la he conseguido por dos razones. La primera porque tengo buenos contactos y la segunda porque tengo muy buenos amigos. Y eso es de agradecer. Y entonces la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y nosotros podemos conseguirla? Bueno, no es fácil conseguirla, pero a veces, y digo solamente a veces, salen algunas piezas a la venta en eBay, ¿vale? También os digo, no es una navaja barata. Mucha gente la considera una pieza bastante cara, pero yo creo, después de tenerla en la mano, que vale cada euro que cuesta, ¿vale? Y ya como último dato curioso, quiero deciros que cuando estuve en Suiza, cuando estuve en el museo de Victorinox, ¿vale? En el vídeo que subí sale ligeramente, ligeramente esta navaja, que os estaré dejando por aquí la imagen, sale ligeramente expuesta en el museo de nuestras queridas Victorinox. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo sin ninguna duda, es dejándome un gran like. Espero que valoréis todos estos modelos raros, descatalogados y ediciones limitadas que os traigo. Muchísimas gracias Alberto. Y ya sabéis que si queréis comprar cualquier tipo de navaja Victorinox, o producto Victorinox, tenéis dos formas de hacerlo. La primera, pasaros por la web de nuestros amigos de cuchillería Gómez de Pamplona, que sabéis que hacen envíos a todo el mundo. Y la segunda, que os paséis por la web de mi amigo Héctor Rubalcaba, la web de la navajería. Donde durante todo este mes de diciembre estaré en promoción, ya que podéis hacer vuestras compras y pagarlas hasta en seis meses sin intereses. Nada más, espero que paséis unas felices fiestas, un final feliz de año y nos vemos en 2019. ¿Dónde sino? Aquí, en Big Spain, en vuestro canal preferido sobre Victorinox. ¡Chao! 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 ¡Chao!